A Daniel lo conocí un 25 de febrero, el mismo día que nos estamos casando ahora. Me agrego a Facebook, Instagram. Yo como estaba poluleando no lo agregué, pero lo dejé ahí, no lo eliminé tampoco. Jamás olvidaré cuando la cuenta me señala que conoció a Daniel y que quería que estuviera una de sus citas. Es un amor tan inmenso que te tengo, hija, tan grande que no se puede escribir. Nunca te voy a dejar, siempre te lo hago, siempre. En las buenas y en las buenas. For a minute, I'm back when we started, in that hallway, we couldn't keep our hands away from each other. Did you ever tell her, I have to sleep in the bed I'm in. Hay una angelita presente, que la puedo enseñar a Daniel lo saben, con nuestro buen legado, amor a la familia. Y solamente esperar salud y amor. Y otro viene a por aquí sin irme. Eso nunca se olvide. ¡Suscríbete al canal! Ponto de Daniel, recuerden siempre el día que se conocieron y el fuerte amor que creció entre ustedes. Usen su amor para cosas que los hagan crecer y que nada pueda separarlos. Siempre tengan palabras de amor y que su corazón esté siempre dispuesto a perdonar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!